¿Qué tal queridos televidentes, señoras y señores? Aquí estamos una vez más para presentarles y para llevarles a todos ustedes el palpitar de las noticias. Las noticias que todos los días genera, todos los días salen, son noticias que de pronto usted no conoce. Pero con su llegada a tiempo, porque yo sé que todos están a la expectativa de las noticias que le damos aquí en Digitel y más, en la voz de la comunidad, en el Canal 8, el canal popular, el canal de todos ustedes. Hoy, don Pablo Rey Arrieta me acompaña en el trabajo de cámaras. En la presentación, soy su amigo Gustavo Quiroga Serrano. El registro es el 2613 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Y aquí estamos siempre muy pendientes de todos ustedes. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier reclamo, en fin, todo lo que ustedes tengan, no duden siempre de venir hasta acá. Ya muchos saben, muchos conocen dónde quedan nuestros estudios de la voz de la comunidad del Canal 8, del Canal Popular, que es aquí en San Cristóbal, fácil para llegar, pasos arriba del colegio la presentación o al frente del parqueadero de San Cristóbal. Ahí quedan las instalaciones del Canal 8, el Canal Popular. Para todos los amigos de las diferentes veredas, también los diferentes barrios, que yo sé que en todo lado tienen sus dificultades, tienen sus problemitas, pero que muchas veces, pues, dan a saber al gobierno. Bueno, pero el gobierno muchas veces no los escucha, y esto sí es fatal. Y hoy tenemos aquí a dos señoras, como es la señora Blanca Gamboa Garcés y también la señora Rosy Landínez. Ellas vienen del barrio Junín 1. Y prácticamente eso es lo bueno. Escúchenme bien para todos ustedes también que están viendo, están escuchando y que tienen de pronto el mismo problema. Yo acá, con todo respeto, pues, las invito para que de pronto ustedes se desahoguen, lo llamo yo así, cuenten el caso bien, porque van con documentos, van a la alcaldía, van a Planeación, van a la Piedecuestana, van a cualquier oficina, cualquier secretaría, pero allá les, perdónenme el término, les maman gallo, ¿entienden? Les dan pañito de agua tibia y así no son las cosas, hombre. Hay que decir directamente a dónde hay que llegar para llevar su carta, para llevar y contarle el caso, qué es lo que le pasa, qué es lo que sucede en tu barrio. Si es de pronto cosas que tiene que ver por parte de la Piedecuestana, entonces dirigirse a la Piedecuestana de servicios públicos, no de pronto que le llegue carta a todos, ¿me entienden? Porque no define nada y eso sí es feo. Pues aquí estamos una vez más con ellas para contarles a todos ustedes problemas que no faltan en los barrios, en las veredas, y aquí no estamos diciéndole a ustedes que les solucionamos el problema, pero lo más bonito es que lo damos a saber, lo damos a conocer y le hacemos el puente con el ente más encargado, con la secretaría más encargada, desde luego que sí. Pues de inmediato, entonces, en esta mañana, en este día agradable, hoy es 29 de mayo, ya prácticamente se va mayo y entra el mes de junio. Y aquí siempre al tanto de todos, queridos televidentes, señoras y señores, porque somos la voz de la comunidad. Bueno, voy a saludar a la señora Blanca Gamboa Garcés. Mi señora, pues permítame saludarla, aquí, a través del Canal 8, el Canal Popular. Buenos días, don Gustavo, muchas gracias por darnos esa oportunidad de venir a hablar aquí en la voz de la comunidad, porque necesitamos ser escuchados para los problemas que tenemos en el barrio. Así es, madre, desde luego que sí. Y aquí los escuchamos a todos. Si usted, amigo de la vereda, tiene también problemitas, aquí, venga, hasta acá. Pero, si hay que ir hasta allá, hasta tu vereda, escúcheme bien. Usted sabe que muchas veredas quedan un poquito retiradas. Entonces, pues vamos hasta allá. Claro que sí. Usted sabe que a nosotros, aquí, al Canal 8, lo que le interesa es hablar con ustedes, escucharlos a todos ustedes. Y si es en tu barrio, y si ustedes se que vayamos allá al barrio a mostrar la problemática, pues con mucho gusto también vamos hasta allá. Pero muchas, se les facilita venir, pues mejor todavía. Pero así trabajamos nosotros para el servicio de todos ustedes. Ahora voy a saludar a la señora Rosy Landines. Pues aquí también, eso, ellas viven en el barrio Junín 1. Pues Rosy, también permítame saludarla y darle la bienvenida una vez más aquí, al Canal 8, al Canal Popular y en la Voz de la Comunidad. Buenos días, don Gustavo. Muchas gracias por recibirnos. ¿Ustedes viven en qué etapa? ¿En Junín 1 o en Junín 2? Junín 1. Junín 1. ¿Exactamente dónde queda este barrio? Junín 1. Queda a dos cuadras del centro comercial. A dos cuadras del centro comercial, no, hacia... Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay un lote que el año pasado empezaron a construirlo, pero no dejaron la construcción ahí parada. Entonces hay unos pozos llenos de agua y nos está afectando a la propiedad de nosotros. Que vivimos por la calle 7N, entonces queremos saber quién es el dueño del terreno, para que ellos nos ayuden a solucionar, porque nos está afectando el terreno de nosotros. O sea, se está filtrando el agua, porque ya el pozo estaba lleno, pero ya está seco. ¿Y hace cuánto comenzaron de pronto a explorar? Pues eso fue el año pasado. Sí, más o menos unos como entre 8 o 7 meses. Ya. Señora Blanca, ¿ustedes qué han hecho? ¿A dónde han ido ustedes? Pues nosotros hemos ido a la Secretaría de Salud, hemos enviado la carta, hemos enviado carta a planeación, hemos enviado carta a la alcaldía, como también hemos enviado una carta a la inspección de policía, pero todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. ¿Hace cuánto enviaron esa correspondencia? Hace más del mes. ¿Más de un mes? Más de un mes. ¿Y hasta el momento no le han respondido? Hasta el momento, pues, fue Secretaría de Salud, y fue y miró los pozos que estaban llenos de agua, pero fueron y echaron un líquido, que era para los zancudos, pero no hicieron más nada, no dieron ninguna solución a eso. Y, de todas maneras, pues, nosotros estamos bastante perjudicados porque esos pozos se llenan cada rato de agua cuando llueve. Y esa agua se va filtrando por debajo de la torre de donde nosotros vivimos. Entonces, estamos preocupados porque puede ceder el terreno, se pueden gretear las paredes y ya se está presentando también daños porque en mi apartamento se está, esto, la pintura se está ya escascarando prácticamente la pared. Claro, se está greteando, ¿no? Sí, se está, ya está, está muy perjudicada esa pared. Venga, fue la niña de la Secretaría de Salud, le tomó fotos, de pronto se fueron los mosquitos, se fueron los zancudos, pero el problema quedó ahí. ¿Qué más le dijo la señora de la Secretaría de Salud aquí en Piedecuesta? No, pues, ahí envió como una respuesta, no, envió fue una respuesta de que ya habían ido a fumigar y que ya, que no habían zancudos. Entonces, eso fue lo único que dijeron, pero lo más que nos afecta a nosotros es la filtración del agua. Claro, claro. Sí. ¿Y de quién es ese lote? Ese lote, no sabemos quién es el dueño, por eso nosotros enviamos carta a planeación para que nos hagan el favor y esto, busquen el dueño para que él responda por eso, que de todas maneras, si no piensa construir, pues entonces que cierre esas anjas para que el agua no se siga filtrando ni se deposite, porque también, pues, hay muchísimo zancudo. Rosy, ¿qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen la gente? ¿Hay junta de comunal allá? Sí, señor. Sí, hay gente que dice que el dueño no saben quién es el dueño. Y los de la junta, pues, la verdad, ellos no, ahí no, o sea, la junta no está casi enterada de eso, entonces, pues, la verdad, nosotros no, les contábamos, les decimos el caso, pero entonces, pues, ellos ahí están, no sabemos. Venga, ¿y qué más dicen los vecinos sobre esas anjas? Pues, no, los vecinos también, claro, ellos están, dicen que hay que buscar el dueño para que él solucione, porque eso, pues, nos afecta, y afecta mucho para las zancudos, ahorita que hay mucho dengue, entonces, pues, lo de los zancudos, y que ha estado lloviendo mucho. Venga, y es, ¿quién es el presidente o presidenta de la junta? ¿No es de pronto una profesora morena? No, señor. Ah, no, ella es de un conjunto cerrado, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Una mujer o un hombre? Es un hombre. Un hombre. Pero ustedes han tenido, de pronto, oportunidad de hablar con él, de él, de pronto, convocarlos a una reunión para mirar a ver el barrio, cómo están las actividades, en fin, ¿no han podido ustedes reunirse con la Junta de Acción Comunal allá de Junín, uno? Esto, no, señor, o sea, con el señor presidente habló la señora Blanca, vía teléfono, entonces, él le dio unas instrucciones a ella para pasar unas cartas, pues, esas cartas también se pasaron, pero no han dado respuesta. ¿Qué le dijo, doña Blanca, al presidente, a usted qué respuesta le dio? Pues, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente por teléfono y él me dijo que, pues, él de todas maneras no podía hacer nada porque no sabía quién era el dueño y que fuera a llevar a las cartas lo que era planeación, a la Secretaría de Salud y que la llevara también a la alcaldía, pues, eso hice. Yo hice todas esas cartas, tomé las fotos, fui y las llevé, pero él no, él no soluciona nada porque prácticamente nosotros en ese barrio, con la Junta de Acción Comunal, nos sentimos más que huérfanos. Claro, no ha hecho nada. ¿Cuánto hace que es presidente allá de Junín, uno? ¿Cuánto lleva allá de presidente? Pues, yo tengo entendido que como tres años. ¿Cuánto hace que ustedes viven allá? Yo, pues, hace año larguito que llegué a vivir ahí, entonces no tengo como mucho conocimiento cuánto hace que él está, pero sí se llama a la Junta y convocan a las reuniones, pero prácticamente eso es como inútil porque no dan ninguna solución. Bueno, pero los integran a ustedes, les hacen reunión, los convocan, los llaman. ¿Para qué entonces si de pronto no atiende toda la problemática del barrio? Pues, una vez nos convocaron a una reunión por que iban a solicitar unas cornetas para el barrio por la inseguridad, porque hay mucha inseguridad, pero él no asistió a esa reunión. No. No, señor. ¿Cuántos son los de la Junta? Pues, no tengo entendido cuántos habrán en la Junta ahí, porque no... ¿Pero es una Junta legal o sí? Sí, es que es una Junta legal. ¿Y usted, Rosy, ha tenido oportunidad de hablar con ellos o con algún conocido ahí de la Junta? Esto, no, señor. O sea, con un señor sí ha hablado. Él ha hecho también, también ha hablado por el barrio. Y sí, pero la verdad, pues, con todos los de la Junta, no, señor. Bueno, y ese problema, me dicen que hace rato lo tienen ahí. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Porque llevaron, pasaron carta ya a planeación. Ustedes en planeación, ¿a quién le entregaron la carta? ¿Ustedes recibieron de pronto la respuesta o les firmaron la copia? Eh, disculpen, Gustavo, sí. Yo fui la que fui a llevar esas cartas y las deposité allá en, 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 en el... ¿Planeación, o no? En planeación, no directamente, porque me mandaron, fue al sótano de donde eran los, donde están los entes de... ¿O sea, mandaron al archivo? Sí, prácticamente, porque no hemos tenido la respuesta. ¿En la oficina de Rubén Darío Gómez? Sí. Allá. Sí. Entonces, él sí nos hizo el favor y nos la recibió. También nos, no, tengo el recibido de esas cartas. La carta que mandamos a, a la inspección de policía la mandamos por internet, o sea, al, al correo de, de, de la estación de, o sea, la inspección de policía. Sí. Pero nosotros queremos que, prácticamente, pues, que nos escuchen, que hagan algo, o sea, con planeaciones, todo lo más, que ellos saben quién es, quién es el dueño de ese lote. Y ellos sí pueden, pueden esto, requerirlo a él para que se haga presente y nos solucione, porque nosotros necesitamos eso, una solución. Porque ahorita y acá ha venido lloviendo muchísimo y cada rato se llenan los pozos y, y eso se está filtrando todo ese agua. Entonces, pues, nosotros somos las más perjudicadas, porque quién nos va a responder si una torre de esas llega a, a pasarle algo. O sea, no. ¿Pero hay filtración? Sí, hay bastante filtración, sí, porque los pozos llegan y se llenan y el agua se filtra, se seca. Entonces, eso hay muchísima filtración. Mire, madre, le voy a dar este nombre. No sé de pronto si, en el transcurso de la semana, para que vaya a la oficina asesora de planeación. Allá pregunta por el ingeniero César Tolosa Núñez, que es la persona de mayor conocimiento. Él tiene experiencia y tiene un carisma, eso es lo bonito, para atenderlos a todos. Él allá los recibe y usted les cuenta el caso a él, a César Tolosa Núñez, y le dicen que va de parte acá, del Canal 8, que vinieron acá, pero como nadie le da solución, y esto sí es feo, usted es intendante, hombre. Entonces, lo que ustedes quieren es que le den solución, que le digan la verdad, hombre. Si es aquí en Piedecuesta donde atiende en este caso, o hay que ir a dónde. Eso es lo que de pronto ustedes buscan. Y así tiene que ser César Tolosa Núñez en planeación, la oficina asesora de planeación que queda ahí en el centro comercial. Ahora, no sé si los demás vecinos, es que no les afectan a ellos, porque los veo de pronto que ni más ni menos, no se les da nada con ese problema que tienen ahí, de estas zanjas llenas de zancudos, llenas de agua, en fin. También, que eso sí es fatal para lo que dice la Secretaría de Salud, lo que dicen todos, para de ahí vienen enfermedades. Hablan mucho, la Secretaría de Salud habla mucho del dengue, que hay que cuidar, que hay que tener todo aseado, pero este problema que tienen ahí en el barrio y no se percatan ellos, ahí es donde ellos deben mirar a ver qué van a hacer, si encierran el barrio, que eso es lo que tienen que hacer, a ver si aparece. Ya de pronto, cuando encierran el barrio, ahí, ahí sí viene el dueño, a ver qué es lo que va a pasar con el lote, si tiene dueño, ¿no?, porque, no sé, aquí muchos se adueñan de lotes y cuando ya se adueñan ahí, tiene de pronto un par de meses que están ahí mirando una cosa, arreglando otra cosa y no aparece el propio dueño, entonces hay muchos que le echan es mano y comienzan a arreglarlo y hasta venderlo. Así hay casos, en Bucaramanga, no quiero salirme del tema, pero les voy a contar esto, en Bucaramanga hay estos casos, pero allá no van a ningún ente, sino que ellos mismos se percatan, pero saben qué, lo limpian, lo organizan y lo venden. Ojo, hay cuatro personas que ya han llegado aquí a pie de cuesta de Bucaramanga, están ofreciendo esos lotes. Señora Blanca y señora Rosy, tengan muy pendiente esto y queridos televidentes, comunidad en general, ojo, cuatro personas, ya varias me han comentado y ya le han tomado foto, ojalá no se dejen engañar, porque ellos vienen es de pronto a hablar con ustedes, a decirles, a charlarles y como ellos tienen, mejor dicho, habla uno con ellos, si qué es lo que no le dice, mientras los convencen, mientras le sacan ahí la platica, les dicen aparte el lotecito con esto, le doy un recibo ahí que coste que me dio cinco, me dio diez millones, pero que ya el lote es suyo, le quedan cotas de tanto, de tanto y de tanto y le quitan los cinco, diez milloncitos y no vuelven. Y después, hombre, ustedes van a mirar el lote y cuando ustedes están allá de pronto arreglando el lotecito, viene el dueño. Mire, yo lo digo porque así hay casos y yo he ido a esos casos donde han vendido los lotes aquí en pie de cuesta y después llegan los dueños. Tengan mucho cuidado con esta clase de personas, avivatos, que vienen y claro, como uno es inocente, uno no sabe, pues entonces uno cae fácilmente. Yo, mi señora, no se le olvide el nombre. César Dolosa Núñez, ahora le escribo bien, para que vaya allá, que él allá le atiende, él sí la va a guiar a ustedes, en qué oficina le atienden este caso. Ahora, no le digo que vaya, que debería ser así, a la personería, pero es que aquí, como hay un personero que es solamente de escritorio, lástima, y toda la gente habla de la personería aquí en pie de cuesta, porque esos son los casos que debe aquí atender el señor Freddy López, que lo volvieron a elegir a él, pero la gente habla de personería aquí en pie de cuesta, la gente cree que todavía aquí en pie de cuesta el personero es Gualdín Alcocer, no, él hace cuatro años se fue, él no es aquí el personero, pero la gente no sabe quién es el personero, por lo que le acabo de decir, porque van a la personería, eso sí, allá hay un plaguero, pero nadie le da razón del caso, si lo atienden acá, y si lo atienden acá, si le corresponde acá, qué hay que hacer, eso sí, es bastante lamentable en la personería de pie de cuesta, que a toda hora van a preguntar al señor Freddy López, el personero, y no está, eso sí, es bastante triste. Madre, y ustedes, pues no sé, no, con todo respeto les voy a decir esto, ¿por qué no hacen una reunión ustedes con los vecinos, escúcheme bien, con los más afectados, y si esta semana esperemos unos 15 días, madre, y si no hay solución en 15 días, no hay ningún llamado, y no se han percatado serlo, hombre, pues entonces con un grupito de personas que tenga lugarcito, voy de pronto un sábado en la mañana, allá al sitio, para poder hablar con más personas, para ver si es verdad que entonces se la van a pasar por la faja, no van a atender, hombre, y hacemos otro reportaje allá, mostramos, claro que ahí me trajo fotos, mostramos el sitio, mostramos las tomas o las anas esas que abrieron, pero que están llenas de agua, qué peligro también, hombre, o que lo encierren, y si no, yo sé que muchos me están viendo, me están escuchando, y entonces ahí está una, una, una qué, como le digo yo, una ganguita para aquellos que le gustan, de pronto invadir, arreglar y vender, entonces, madre, hable con los vecinos, a ver qué dicen ellos, si están dispuestos, no porque esto sí es muy feo, que de pronto uno va allá, a hablar con ustedes, mostrar el problema que hay, deberían todos, hombre, yo sí les sugiero eso, porque muchas veces uno va a los barrios, pero entonces no hablan sino dos o tres personas, pero los demás no hablan, que deberían, sí, hablar todos, no importa, que ya dijo lo que tenía que hablar, que usted qué va a decir, no importa, también hay que mirar, no solamente este caso, hay que mirar otros casos, otros problemas, cómo está el aseo, cómo están los servicios allá, todo esto, porque un barrio, hombre, cuando tiene junta de acción comunal, entonces es un barrio, escúcheme bien, un barrio legal, eso es lo, el privilegio que ustedes deben de tener ahí, que tienen un barrio ya legal, conjunta, es que yo no sé por qué lo descuidan, conjunta de acción comunal, de pronto yo no sé si usted conocerá a un señor líder que le gusta trabajar, que se llama Mario, Mario Martínez, Mario Martínez, es con una señora que todos los días salen a hacer, hacer deporte, ¿entienden?, y él pues vivía aquí en San Cristóbal, se fue para Junín y le gusta trabajar, le gusta gestionar y le gusta de pronto ver el barrio bonito, que eso deberían de ser todos los habitantes, pues solamente yo, madre, me queda es invitarla a las dos, a Rosy y a la señora Blanca, para que miremos entonces, y yo pues me comprometo a ir cuando ellos, cuando todos estén dispuestos y vamos hasta el sitio y mostramos la problemática, porque, hombre, esto sí es, repito, feo, que van a los entes a mostrarles, a decirles, les llevan fotos, pero, ¿no?, se los pasan por la faja, eso sí es feo en un gobierno, pues yo les dejo eso, Rosy y señora María Gamboa, Blanca Gamboa, ¿no?, ¿o qué sugiere usted?, si están dispuestos los vecinos de pronto a convocarlos y hablar. Pues sí, estamos dispuestos a convocarlos porque el problema, pues, antes de que se agrave más, ¿no?, porque, pues, nosotros somos los más perjudicados, entonces, pues, que colaboren también, esto, para hacer una reunióncita y que pueda usted ir y mostrar cómo está esa zanjas. Claro, mire, madre, y me dice qué día, hombre, si en la mañana, pues, yo le sugiero siempre en la mañana, no sé, le digo, le nombro un sábado, porque muchas veces, pues, tienen disponibilidad los sábados, ¿no?, que hay muchos que no trabajan los sábados, entonces, pues, se les facilita más bien un sábado en la mañana, pero hablen primero a ver qué dicen ellos, que sería bueno ir hasta allá y mostrar el problema. Ahora, ya que están acá, ¿qué otro problema tiene Junín? De servicios, cómo está, de drogadicción, de delincuencia, en fin, aprovechemos de una vez, ahora que estamos acá y contar qué problemas tiene más allá Junín. Bueno, pues, los problemas que hay, como siempre, ¿no?, en todo barrio casi ya, los problemas de drogadicción, de licor, de, hay mucha, mucha, mucha problemática en cuanto, hay mucha, el barrio es muy desunido. Ah, y eso sí es fatal. Sí, entonces, esto, por eso no, no, no hay así como, como esa unión, porque, como dice un dicho, la unión hace la fuerza. Sí, claro, 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 y, y lo más importante es que tienen junta comunal, debería un barrio que tiene junta de acción comunal, hombre, unirse más. Sí, usted lo acaba de decir, señora Blanca, eso, hay mucha desunión en los barrios, y entonces, muchos trabajan por un lado, otros trabajan por otro lado, y eso sí es fatal para un barrio, pero que, de pronto, hay una tercera parte que le gusta ver el barrio bonito, hay drogadicción, ¿no?, como todos los barrios. Como todos los barrios, hay mucha drogadicción, hay mucho, mucho robo. Sí, claro. Sí, hay bastante robo. A raíz de tanta delincuencia, claro. Y, de todas maneras, mucha venta de licor, por lo menos en, en esos, Oxxo y las licoreras, eso, esto se reúne mucha gente a, a tomar y, pues. Y, muchas veces, es gente que no vive ahí, en ese sector. Sí, es muchas veces gente que no vive ahí, en ese sector, porque a veces llegan con los carros y ponen la música, y, prácticamente, pues, no es gente de ahí, es gente de afuera. Y, en el grupo, hay un grupo, un grupo en el barrio que se queja mucho y manda muchas cosas, todo eso, pero, realmente, solamente escriben, pero no vienen a hablar, ni hablan tampoco, ni se reúnen para decir, esto, vamos a hacer una carta, vamos a pasar una carta, vamos a, a esto, a recoger unas firmas, para ver qué hacemos, entonces, cuando es así, entonces, nadie sale. Eso sí es. Entonces, uno está solo. Eso sí es feo. Sí. No, pero, bueno, esperamos que con este reportaje, pues, las cosas le puedan cambiar allá. Rosy, ¿cómo está de, 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 de servicios allá? Sí le recogen el, el aseo, ¿cómo están de servicios? Sí, señor, sí, el aseo, sí, sí lo recogen, sí, el, el carro recolector pasa los días que son, a recogerlo, sí, señor. De transporte, ¿cómo están? Pues, ahí queda Metrolínea, ¿no? O quedaba Metrolínea, no sé, mal. No, pues, Metrolínea, yo, como que ya no, ya no funciona, sí. Sí, sí, señor. Sí, 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 tienen un problema fatal, pide de cuesta con el servicio de, de Metrolínea. Eh, la policía, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Llaman la policía cuando ven por ahí los, los robos, la delincuencia, drogadicción? ¿Qué dice la policía? ¿Hablan con ustedes? No. Poco va la policía también. Pues, la policía sí pasa en, en los días, en las tardes. Sí, sí. Y sí, pues, sí llaman a la policía, pero, pues, hay otros que se quejan de los robos, pero, igualmente, pues, la policía se debe llamar inmediatamente el que se está dando de cuenta de, de los robos. Y, ¿cuántas tabernas alrededor? ¿Sí hay tabernas aparte del otzo? Pues, no, lo mismo que acabo de decir esto, la señora Blanquita. Esto, el otzo y la licorera. Ajá. Sí, que son los de, los, los de, los del licor allá. Los del licor, sí, señor. Y, ¿qué otra cosa tiene Junín? Me preocupa, sí, la, la de Junín. Pero, ¿qué otro problema tienen ustedes allá, ahora que están acá, pues, a aprovechar? Bueno, pues, el problema que también tenemos nosotros allá en Junín es que la gente es muy cochina. Lo uno, con las mascotas. ¡Uy! Lo otro, que sacan la basura al tiempo que ya ha pasado el carro y la basura, o la sacan muy temprano, llegan los recicladores, abren las bolsas, botan la basura, eso es un desorden total. A veces los de los, los de los apartamentos altos botan la basura desde el cuarto, quinto y sexto piso, por no bajar a, por no bajar a, a la calle a depositarla ahí. Entonces, eso es un basurero, porque Junín, ese, ese es el problema. Es muy bonito y es un barrio muy central y es un barrio de extracto cuatro, que debíamos de ser más, como, como, más ordenados en las cosas y todo. Pero no, Junín parece como peor que barrio uno, que extracto uno. No, 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 no. Fatal. ¿Y son puros apartamentos? Son puros apartamentos, son puros apartamentos, pero hay mucha gente que llega y prácticamente no son dueños, son inquilinos, entonces, ese es el problema. No, 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 pero, pero si es así, que tiran la bolsa desde el cuarto, quinto, sexto piso, no. Sí, sí, eso es. Eso sí es un irrespeto, hombre, eso es falta de cultura, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otro inconveniente tienen allá? Pues ahí también el inconveniente es de, como, el transporte, que casi no... No pasan, pero... No pasan, no pasa el transporte. Ustedes viven muy central ahí, ustedes viven en la calle séptima número 760. Sí. ¿Ahí? Sí. Y ahí al pie queda... Queda la obra que... La obra que... Esas anjas. Sí, esas anjas. Que dejaron abandonadas y que... Sí, es que era que... Lo que pasaba era que tal vez iban a construir, pero no sé qué ha pasado porque, pues, abrieron unas anjas como de tres metros más de profundidad y esto de la noche a la mañana ya se fueron y no volvieron. Ahí inclusive hasta un niño se cayó, también una persona de la tercera edad, se cayó por ahí porque se enredó con la mallita que colocan ahí como encerrando el lote, entonces... Y ahí lo tienen, es como prácticamente ya es como de basurero también. Ay, no. Sí. Eso sí es fatal, Dios mío. ¿Habla usted de la tercera edad? Hombre, ¿sí tienen allá de pronto el grupito de la tercera edad, todas las mañanas, todas las tardes? No, tampoco tienen... Allá no hay nada de eso, no hay nada de eso, ni para deporte, ningún... no hay ni cancha, no dejaron como espacios para... para deporte. Para deporte, sí. Sí, ahí solamente que fueron y colocaron como una especie de un gimnasio pequeño, de esos que colocan en las zonas verdes. Pero hay otro problema de que hay un lote que también encerraron y está pero en montadísimo y ya no se puede pasar por ahí porque por ahí hay mucho atraco, mucho robo. Y ese lote queda ¿qué? ¿en dónde? Ese lote queda como por... ¿Al pie de...? No, queda como por... Mar tirado. Al pie de donde nosotros vivimos, que es en la séptima N, con séptima. Pero ese lote ¿qué? ¿Lo mismo? ¿Ese sí tiene dueño? Pues ese sí tiene dueño porque... ¿O no conocen ustedes quién es? No, tampoco lo distinguimos quién es, pero entonces él sí, un señor vino a colocar un carro de comida rápidas, entonces le avisaron y él vino y lo encerró, pero le colocó fue alambre de púas y todo eso, pero entonces ahí el monte se creció y eso ahí no se puede pasar porque ahí es una tracadera. Ay, peligro. Sí, un peligro. Claro, para todos, para niños, para el adulto, en fin, tremenda la situación. Y con las mascotas, pues también, porque eso parece como un empedrado, parece como las calles que habían en Irón antes. No, 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 lástima, porque usted lo ha dicho, son barrios bien organizaditos, barrios que deberían, hombre, y que tienen Junta de Acción Comunal, pues de pronto dale un manejo mejor para que se vea bonito. Pero sí, lo acaba de decir que eso es muy típico en todos los barrios y lo más triste es donde hay Junta de Acción Comunal, que la Junta, muchas veces la Junta de Acción Comunal trabaja es dividida, todos no trabajan unidos y eso mata también, es fatal para un barrio. Bueno, pues mi señora, esperamos que, hombre, haya solución. Yo voy a tratar de hablar con César Tolosa, a ver el que dice, qué recomendación da, que es el único. Allá, señora Blanca y señora Rossi, es la única persona que le puede responder allá muy educadamente, porque eso es lo bonito. En otras secretarías, eso muchas veces le tiran y le dicen de una vez, mejor dicho, ni las recibe, eso sí es feo. Ojalá que el alcalde Oscar, Javier Santos Galvis, pues se percate de la atención que se le debe dar a la gente, a la comunidad, y más en las secretarías, hombre, por Dios, porque de eso se trata, de atender bien a la gente, o de recibir a la gente, decirle que necesita, guiarla, y si no le compete, allá donde va la persona, entonces decirle, pero muy educadamente, muy humildemente, hombre, con un buen trato, no decirle como me han contado a mí, no, es que vamos allá y de una vez, no, aquí no es. Entonces, eso, y le preguntan, ¿dónde es? Aquí no sabemos, no, hombre, siendo una familia de la alcaldía de Piedecuesta y son secretarías de la alcaldía de Piedecuesta, hombre, tengan un poquito de respeto de relaciones públicas, de relaciones humanas, pero es que hay personal que se cree, yo no sé, cuando tienen este cargo en estas oficinas. Entonces, no se le olvide, mi señora, yo no sé si tiene de pronto ustedes otra cosita para agregar más aquí en el Canal 8, que es la voz de la comunidad. Rosy, ¿qué dice? No, señor, por el momento, pues ya todo lo que se ha hablado. Eso es, recibos costosos, pues sí, ¿no? Piedecuestana, alumbrado, esto, electrificadora, ahora, ¿ya les llegó el recibo de gas? No, todavía. Espérenlo, porque se viene como tres veces. Todavía no ha llegado, pero estamos esperando que dicen que se dobló o se triplicó. Más bien se triplicó, porque terminó el contrato y ahora tienen que ir más lejos a traer el gas y entonces esos costos los van a pagar los usuarios, el transporte, que no debería ser así. Bueno, mi señora, pues yo quiero agradecerle a la señora Blanca Gamboa Garcés y también a la señora Rosy Landines, que han tenido el valor, escúchenme bien, el valor de llegar hasta acá. Me agradó mucho y yo sé que el interés que tuvo ustedes de llegar hasta acá, y aquí lo denunciaron como ustedes se dieron cuenta, muy elegante, con respeto sobre todo. Aquí ellas no vinieron a echarle el agua sucia a nadie, a difamar de nadie, a decir que no hace nada, no, sino a decir el problema del lote, no sé, lo llamo yo así, un lote bandido, un lote olvidado que está allá y solamente está causando como enfermedades para los niños y para el adulto también, ahora que de pronto viene más agüita, entonces hay que mirar qué solución le dan a los habitantes de Junín 1 sobre el lote, escúcheme bien, que está ahí en la calle 7A, número 760, ustedes pueden pasar, ven un lote ahí todo dejado, abandonado, no sé si tiene dueño o no tiene dueño, pero lo que está es prácticamente ahí creando maleza, enfermedades para los niños. Ojalá la Secretaría de Salud se percate de esto. Bueno, señora, muy amable, muy gentil, ¿oyó? Bueno, muchísimas gracias, don Gustavo, quería de antemano darle las gracias por la oportunidad que nos dio de venir aquí al Canal 8, a labor de la comunidad, para poder uno decir las cosas que hay en Junín 1 y la problemática que se está presentando, entonces le quedamos altamente agradecidos. No, señora, ni más faltaba siempre cualquier cosita, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Porque es el canal de ustedes. La señora Rosy Landínez, también agradezco su generosidad el haber llegado hasta acá, hasta San Cristóbal, y desde luego también a comentarles a ustedes el problema que ellos están viviendo allá, pero que ya visitaron, les pasaron cartas a las secretarías, pero que ya va para mes y medio y nadie le ha respondido. Solamente fue una persona, una niña, por allá le tomó una foto, le echó por ahí, yo no sé, de pronto hay cualquier líquido para que se fueran los sacudos, esa no es la solución. No, ellos no estaban esperando que fueran a aromatizarle el barrio ni el lote, quieren es solución, a ver qué va a pasar con ese lote, porque si no, alguien se adueña del lotecito y ahí sí. Rosy, muy amable, oye, muy gentil. Muchas gracias, don Gustavo, por recibirnos y muchas gracias nuevamente. Ah, bueno, me alegra mucho y espero que la gente que nos está viendo también allá en Junín 1, pues ojalá se animen para el próximo reportaje, vamos a ir hasta allá. Ustedes nos dicen qué día y allá vamos a estar con las cámaras para hablar con más personas, para que haya solución del problema que tienen ustedes allá, con este lote que no sabemos de quién es y que está prácticamente es ahí, esperamos es que la delincuencia no se meta ahí, porque sería crecer más la drogadición y eso sí es bastante delicado para los niños y para los adultos. A ustedes, señoras y señores, mil gracias, don Pablo Rey Arrieta me acompañó en el trabajo de cámara, aquí en la presentación su amigo Gustavo Quiroga Serrano. Recuerde que somos la voz de la comunidad, el canal 8, el canal popular, que es tu canal. Gracias.